Los senadores del PAN reprobaron que la sesión de este primero de julio se haya interrumpido por el evento de aniversario del triunfo de López Obrador. Yo no festejo y evidentemente no festejamos porque ni siquiera hay sesión. Llevamos más de 5 horas en un receso lamentabilísimo. Qué terrible que no se puedan ver los errores de este gobierno y se siga solapando. Normalmente empezamos una, dos, tres horas tarde. Ahora tenemos todo el día sin hacer nada porque los amigos de Morena están en su fiestecita, en su piñata, en el Zócalo y aquí nos tienen esperando. Al ratito van a pasar la ley de austeridad y aquí estamos malgastando tu dinero, el dinero del pueblo. ¿Ya que empiecen? Dicen que sí están. ¡Bajamos de las aguas! ¡Van llegando! ¡Van llegando! Es increíble la falta de respeto que tienen los senadores de Morena con su mayoría, hacia todos los senadores. Queremos decirles que somos iguales y se acabaron sus faltas de respeto. Ya no lo vamos a permitir. El presidente del Senado, Martí Batres, justificó su ausencia en el evento del Zócalo, alegando que estaba trabajando en reformas pendientes. Pero su tuit fue publicado cuando la sesión estaba suspendida, según el reporte minuto a minuto de las actividades de la Cámara Alta. Aún así, hubo legisladores de Morena como José Narro y José Luis Pech que dejaron en aclaro que no había que estar presentes para enterarse del mensaje presidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!